¡Suscríbete al canal! 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 Un aliado ha acabado con el portador ¡Has ganado el liderazgo! ¡Has perdido el liderazgo! La bola ha soltado Mi enemigo tiene la bola ¡Hemos perdido la posesión! El enemigo tiene la bola Ronda perdida Ronda final Bola a punto Esto ya casi está Bola a soltar Ronda final El enemigo tiene la bola Bola a soltar Un aliado ha acabado con el porta Tenemos la bola Bola a soltar Defendido a un compañero Bola a soltar Un aliado ha acabado con el portador Tenemos la bola Bola a soltar Tenemos la bola A medio camino de la victoria Bola a soltar Bola a soltar Bola a soltar Bola a soltar Tenemos la bola Cerca de la victoria Bola a soltar Un aliado ha acabado con el portador ¡Victoria! ¡Historia! ¡Historia! Bola loca Bola a soltar Bola a soltar Bola a soltar Bola loca Bola loca Captura la bola loca Y defiéndela para ganar puntos Bola a soltar Tenemos la bola. Bola soltada. Portador aliado abatido. Agarra eso bien fuerte, Spartan. Bola soltada. Granadas perforantes conseguidas. Bola soltada. Enemigo a medio camino de la victoria. Un aliado acabado con el portador. Abrazador disponible. Tenemos la bola. Bola soltada. Tenemos la bola. Has ganado el liderazgo. Me estás matando. Bola soltada. Portador aliado abatido. Enemigo a medio camino. No. No. Lo tengo encima. Abrazador. Bola soltada. Tocan de la victoria. Bola soltada. Hemos perdido la posesión. Tenemos la bola. Bola soltada. Hemos perdido la posesión. Tenemos la bola. Bola soltada. Tenemos la bola. Enemigo a medio camino. Ronda ganada. Equipo enemigo casi eliminado. Bola a punto. Esto ya casi está. Enemigo tiene la bola. Enemigo tiene la bola. Bola soltada. Coged la bola. Bola soltada. Bola soltada. Me están hiriendo. Bola soltada. Otro apetito. Ahí va una pegajosa. Bola soltada. Bola soltada. Tenemos la bola. Abrazador. Camila. Ahí va uno. Granada de... Tenemos la bola. Abrazador disponible. Bola soltada. Tenemos la bola. ¡Has ganado el liderazgo! ¡Bola soltada! ¡Tenemos la bola! ¡Bola soltada! ¡Bola soltada! ¡Hemos perdido la posesión! ¡Abrasador disponible! ¡Tengo quien la bola! ¡Bola soltada! ¡Un aliado ha acabado con el portador! ¡Tenemos la bola! ¡Bola soltada! ¡Tenemos la bola! ¡Bola soltada! ¡Enemigos no de la bola! ¡Se aporta tu munición! ¡Has perdido el liderazgo! ¡Bola soltada! ¡Tenemos la bola! ¡Botador enemigo a base! ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!